¡Abran, por favor! ¡Abran! Esto es una mala señal. Ahí vienen. Están cerca. ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer vivo! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. Me salvaron la vida. Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin facturas. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? ¿No necesita decodificador? Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a dttparatodos.tv